Yo vivo de vender mi conocimiento, mi escritura, mis ideas, y pongo al servicio de otros mi creatividad. En ocasiones lo hago para enseñar, como cuando soy profesor. En otras ocasiones vendo mi creatividad para entretener, para hacerle pasar un buen rato a la gente, como cuando escribo y vendo una novela. Vendo algo que es muy íntimo, muy mío, mi escritura. Mi trabajo es honesto, no robo, no engaño, vivo de mi esfuerzo. Y hay otras personas que venden su fuerza física, sus habilidades estéticas, su destreza manual, como los albañiles, los carpinteros, los músicos, los escultores, los arquitectos. Entonces, ¿por qué no se escandaliza que alguien venda su propio cuerpo para proporcionarle placer sexual a otra persona? Y si estoy hablando de la prostitución, que debe distinguirse claramente del abuso y esclavitud sexual, de la trata de personas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es malo que una persona adulta libremente, por propia decisión, acepte dinero para acostarse con alguien? El asunto, por supuesto, es muy complejo. La prostitución es tan vieja como la cerveza. En Babilonia, el código de Amurabi, allá por el 1790 a.C., ya tenía una de las primeras recetas de cerveza y también relataba un singular tipo de prostitución. Algunas mujeres acudían al templo de Milita, algo así como la afrodita babilónica, para practicar el sexo con extranjeros como muestra de hospitalidad. Vaya, vaya, qué buena acogida recibían las visitas en Mesopotamia. Y en Grecia, no todo fue filosofía y olimpiadas. En la Grecia clásica había distintas categorías de prostitutas. Primero estaban las pornai. Estas pornai despachaban en burdeles que mostraban un símbolo fálico en el exterior para anunciarse. Ocasionalmente, las mujeres sexoservidoras se exhibían ligeras de ropa a la entrada para alentar a los clientes. Los varones podían contratar a las pornai por periodos largos de tiempo. Después estaban las aleutridas, quienes sabían tocar muy bien la flauta, dicho sea sin albur, y amenizaban los banquetes con sus auloi, sus flautas. Por último, las jeteras, que eran literalmente acompañantes, digamos que eran escorts. Estaban bien educadas y terminaban jugando un papel social. En el mundo antiguo, la mujer vivía en una situación de sumisión, de marginación. Y una manera de emanciparse fue este tipo de prostitución en que las mujeres, gracias a su educación, lograban entrar en la vida pública. Por supuesto, también existía la prostitución masculina. Los pornoi eran muchachos y habitualmente su clientela era masculina también. En Atenas, si un ciudadano practicaba la prostitución, que no la homosexualidad, perdía el derecho a tomar la palabra en la asamblea. En Roma, a las prostitutas se les podía llamar lupa, que significa loba. Algunos pensarán en la canción de Shakira. Loba, por cierto, no es un término despectivo, como ahora los prepotentes mil reyes usan con sus lobuquis. Se les decía así por las fiestas que se celebraban en febrero, las lupercales. Estas fiestas eran de purificación y celebraban la fecundidad. Ya se imaginarán los rituales. Al final, las lupercales se convirtieron en el 14 de febrero, día del amor y la amistad. Y prácticamente sigue siendo lo mismo. A juzgar por las colas, dicen en los hoteles de paso. Muchos creen que la palabra puta es la abreviación de prostituta, pero eso es incorrecto. La palabra puta también proviene del latín y quiere decir joven. Los putini, en el arte renacentista, eran una especie de angelitos regordetes, sin alas, que aparecen frecuentemente en la arquitectura y en la pintura. Se atribuye al poeta Virgilio en el siglo I un pequeño verso en donde ya se utiliza la palabra puta en ese doble sentido. Me perdidit isteputus, me perdidit istepuerus. Y prostituir, también del latín prostituere, que significa poner a la vista. En un mercado, el vendedor literalmente prostituye la mercancía. La pone a la vista. En Roma la prostitución era accesible para las clases acomodadas. Entre las varias funciones de los ediles estaba la de registrar a las prostitutas con una licencia. No, no eran pimps ni padrotes, sino funcionarios públicos. En Roma, las prostitutas eran jóvenes y se paseaban generalmente por el templo de Venus y se les reconocía por llevar pastelitos con forma de genitales masculinos. Sí, casi como ahora en la despedida de solteras. Y yo imagino que también por aquello del templo de Venus dicen los jaboncitos Rosabenos. Una leyenda romana cuenta que en el siglo primero después de Cristo, una tal Mesalina organizó una competencia entre prostitutas. La ganadora sería quien despachara más varones en una noche. Una de las competidoras fue Exila, una prostituta famosa que ya había retado a Mesalina, pero Mesalina ganó. Cuentan que en la competencia también participó una prostituta que para ser más efectiva iba tomando el tiempo de sus clientes para despacharlos cuanto antes con una clepsidra, es decir, con un reloj de agua. No se sabe bien a bien si la palabra burdel viene del francés o del castellano, pero parece que en su origen designaba una flor que se da en la ribera de los ríos, porque Afrodita nace de la espuma del agua y así también florece esta planta llamada bordel. Comúnmente se confunde a las guechas con sexoservidoras, pero hay diferencias claves. Una guecha era una persona con arte culta, podía servir el té, atender con interesantes conversaciones. Sin embargo, no podía tener relaciones sexuales. En todo caso, su virginidad, vista como un gran honor, se vendía al mejor postor. ¡Qué horror! Así como lo oyen, se organizaban subastas. Y en el siglo XX, los japoneses, durante la segunda guerra mundial, obligaron a miles de mujeres chinas a prostituirse en sus cuarteles. Fue uno de los grandes crímenes de los japoneses. Y en México, pues en el mundo prehispánico, las prostitutas se conocían como alegradoras, como preciosa flor del maíz tostado. En España y en otras partes de Europa, la prostitución femenina era tolerada ya desde el siglo XII, incluso antes. Se le conocía como un mal menor porque decían evitaba el incesto, la homosexualidad y la seducción de mujeres casadas. En España del siglo de oro, por ejemplo, estaba prohibido que las huérfanas practicasen la prostitución. Era una medida lógica para evitar la explotación sexual, aunque no siempre se vivió. En cualquier caso, las casas de Mansevía, los burdeles, eran lugares bien conocidos y estaban perfectamente regulados. Y bueno, la prostitución también ha tenido su lado gastronómico. ¿Sabían que a finales de la Edad Media los médicos desaconsejaban la pasta por considerarla de difícil digestión? En efecto, la pasta no siempre fue un platillo de élite, se le consideraba vulgar. Y así surgió el espagueti a la putanesca, o sea, al estilo de las prostitutas. Dicen que entre cliente y cliente, las prostitutas de Nápoles acostumbraban preparar este rápido y barato platillo pues para tomar fuerzas. En realidad, es un platillo delicioso que lleva ajo, aceite de oliva, alcaparras, aceitunas, anchoas. Y bueno, antes de que se les haga agua la boca, como a mí, también podemos deleitarnos con las pinturas de Toulouse-Lutrec, quien en el siglo XIX pintaba bailarinas, pero también retrató a las prostitutas que frecuentaba. Y sí, es un tema complejo y delicado, pero hay algunas cosas a considerar. En primer lugar, en un país verdaderamente liberal, la gente puede hacer lo que le plazca con lo que le pertenece, ¿o no? Siempre y cuando no cause daños. Segundo, la cosificación del ser humano dedice de nuestra dignidad, pero, alegan algunos, cuando una persona se prostituye libremente, no se está cosificando, sino que está usando su libertad. Y tercero, en la medida en que la sociedad prohíbe y castiga la prostitución, quienes practican este oficio terminan recurriendo a espacios sórdidos y hostiles, poniéndose a sí mismas en una situación vulnerable, la cual se debe erradicar. Los padrotes, los pimps, viven precisamente de esa prohibición. ¿Y ustedes qué piensan? Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube. Y recuerden aquello que nos dijo Immanuel Kant, Zapereaude, atrévete a saber.